Muy buenos días, ¿qué tal, cómo les va? Muchísimas gracias por venir, por participar de esta conferencia de prensa, gracias a los funcionarios, en esta alegría que queremos transmitir a la comunidad, y bueno, pedirle que le pongamos buena onda, muy buena onda. Estamos retomando lo que es recién los primeros preparativos, más allá de los anuncios, de lo que va a ser la Expo Rufino, la muestra más importante de la zona, de la región y para nuestra comunidad. Una Expo comercial, artesanal, institucional, agroindustrial. Una Expo que nos identifica año a año, una Expo que la tenemos que valorar, o sea, ponerla en valor, porque es, como siempre nos gusta decir, es un lugar que tres días al año nos juntamos, nos reunimos, compartimos, vemos las capacidades individuales puestas en forma colectiva, desde los emprendedores, artesanos, comercios, la ciudad y el campo, en una misma muestra, las instituciones, haciendo lo suyo. Y la verdad que, si hay algo que me pone contento y nos pone contentos a todos, es esto. Digamos, contento, contento, contento. Muy contento, muy alegre por retomar esto que para nosotros es el sentido de pertenencia hacia lo propio, hacia nuestra comunidad, hacia nuestra gente. Y la verdad que también este año es muy particular, puntualmente, el lugar, el lugar donde se va a realizar la muestra. Se va a realizar en un lugar histórico, lo que era el ex Molino Minetti, que tiene historia adentro, tiene sentimiento. Estos sentimientos tienen que ver con el trabajo donde pasaron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros amigos, vecinos, conocidos, hijos. Y la verdad que, bueno, poder estar preparando este lugar, poder estar trabajando para esta Exporfino, esta muestra regional, que es la más importante y va a ser, creo, la más grande, la más bonita, la más importante de la región. Y en este sentido, vuelvo a decir, quiero pedirles a todos que nos ayuden a ser la más grande, más linda, más bonita y más alegre. Porque es algo que los rufinenses tenemos que, a lo largo de los años, llevarla en nuestros corazones, llevarla hacia adelante y poder desarrollarla y trabajar en este sentido en común que nosotros le queremos dar. Así que, dicho esto, le voy a ceder la palabra al ingeniero Mariano Rey para que se esplaye con respecto a la organización, siendo el coordinador general en este equipo de trabajo que está llevando adelante la misma. Gracias, Natalio. Buenos días. Muchas gracias a todos los medios por la presencia, a los compañeros del gabinete. Como mencionaba Natalio anteriormente, estamos muy contentos de poder hacer la presentación oficial de esta nueva Expo que estamos retomando. Como él decía, esperamos, tenemos expectativas muy altas en que nos acompañe toda la ciudad, toda la región, dado que vamos a renovar ese espíritu festivo que nos quedó un poco complicado después de la pandemia. Así que esta va a ser una Expo muy especial. Sin más preámbulos, quiero pasar un poco a lo que es la presentación. Como bien decíamos, la fecha de la cita es el 19, 20, 21 de noviembre, sábado, domingo y lunes. Cabe mencionar que este fin de semana es fin de semana largo, el lunes es feriado, dado que se mueve al día lunes, 21, el feriado correspondiente al Día de la Soberanía, que es el 20 de noviembre. Los horarios de apertura de la Expo que tenemos contemplados son de 17 a 0 horas para lo que es la totalidad del predio y contemplamos un espacio de continuidad en un sector reducido de la misma de 0 a 3 horas. El lugar, como había adelantado Natalio, es un lugar de una carga emocional, una carga histórica importante para la ciudad. Estamos haciendo la puesta en valor del ex Molino Minetti, que es el predio comprendido entre las calles Ayacucho, Italia, Chacabuco y las vías del ferrocarril. Es un predio en el cual ya venimos trabajando. Acá tenemos algunas fotos actuales. Ahí esa da cuenta del trabajo que venimos realizando. Así estaba el predio hace unos 20 días, más o menos, cuando iniciamos los trabajos. Así se encuentra hoy. Hemos realizado un trabajo muy importante de desmalizado, poda de plantas. Estamos próximos a iniciar los trabajos de trazado de infraestructura en los lugares faltantes, dado que en algunos lugares, como era un predio en actividad, en algunos lugares hay una infraestructura existente. Acá tenemos el plano de la Expo. Es un predio de aproximadamente 3 hectáreas. En la distribución que estamos manejando hoy por hoy, estamos considerando por encima de los 200 puestos para exposición. Y vamos a tener un sector cerrado. En este sector, que en la próxima diapositiva lo detallo mejor, que es un galpón que vamos a tener disponible. Vamos a contar con tres ingresos. Uno por la calle Chacabuco y el fin del Boulevard del San Martín, ahí entre los dos hilos, donde está la Noria, que une a los mismos. Otro por la calle Ayacucho. Y otro por la calle Italia. Esta distribución creemos que nos va a dar un flujo de personas constante o regular en toda la Expo para que no quede ningún espacio marginado y cualquier expositor, sea en el lugar que sea que le toque estar dentro de la Expo, para que todos los visitantes tengan una buena accesibilidad a su lugar de exposición. Estas flechas rojas marcan los pasajes que vamos a tener entre un sector y el otro porque, como vamos a ver en el plano, como que quedarían dos sectores bien definidos que están separados por algunas barreras físicas que tenemos que mantener. Como les indicaba, en este espacio cubierto es un galpón que vamos a tener disponible aproximadamente unos 1.200 metros cuadrados. Por otra parte, aquí vamos a tener un patio de comidas con un escenario complementario, un poco más pequeño. El escenario principal se va a estar ubicando sobre las esquinas de la calle Italia de Ayacucho y este espacio que tenemos demarcado acá es el espacio que contemplamos tenga la extensión horaria, dado que, como veíamos en las imágenes anteriores del predio, aquí tenemos unas fachadas de la construcción del ex molino que son realmente muy vistosas y queremos que todos los vecinos puedan aprovecharlas disfrutando un tiempo más ahí, compartiendo un momento con sus amigos, tomando alguna cerveza, tomando un café, disfrutando de este lugar que vamos a trabajar duramente para embellecerlo mucho. Así que, bueno, dicho esto, dejamos abierto el espacio para las preguntas. En otras oportunidades hubo dos escenarios. ¿Acá se va a hacer uno solo? No, no, como mencioné, vamos a tener un escenario complementario, hay una zona cercana al patio de comida, y está el escenario principal. Perfecto. Esto lo hacemos porque, bueno, queremos lograr que toda la mayor cantidad de personas puedan tener su posibilidad de brindar un espectáculo, y entendemos que en ocasiones con un solo escenario eso se dificulta. Así que queremos dar esa posibilidad en este momento. Como he marcado Juan Carlos, que en otras ocasiones también se ha hecho de esta manera. ¿Qué es lo que se va a destinar en el espacio cubierto que estaría en el sector noroeste? El espacio cubierto, el galpón, el galpón ese que está ahí que mencionaba Alejandro, ese se va a destinar a stands pequeños, principalmente de artesanos o de comercios, que les resulte útil ese espacio, eso contempla stands de 3x3 metros. Así que principalmente se va a destinar a esa actividad. Por supuesto los artesanos o comercios que quieran disponer del mismo espacio en otro sector de la expo, van a poder contar con ello. Bueno, acá como está marcado tenemos un sector A que comprende todo ese sombreado. ¿Todo eso son están al aire libre? Exactamente. Todo el resto son están al aire libre. ¿Y algún tipo de industria, de comercio? Por supuesto, estos stands están disponibles para industrias, comercio, que quieran llevar su servicio, su producto a exponer. Este sector A de momento se encuentra reservado para quienes sean sponsor oficial de la expo. Y los sectores B también comprenden stands de tamaño considerable. Estos de acá de rojo también están al aire libre. Exactamente, es todo al aire libre. El único paso cubierto con el que contamos es ese galpón. ¿La parte de ganadería? La parte de ganadería se encuentra en ese sector. Que no sé por qué, lo había marcado, pero bueno, no quedó. Comprende más o menos unos 27 corrales. Tenemos pensado también organizar alguna ornamentación alusiva a lo que es la ganadería. Como bien decía Natalio, queremos que sea una expo en la cual quede un muy grato recuerdo para todos los vecinos. Y sobre todo remarcar esta cuestión de que estamos reviviendo y poniendo en valor un sector de la ciudad que estaba imaginado, estaba olvidado. Ya nos ha pasado con algunas personas que hemos estado recorriendo el predio que se nota la emoción que sienten, dado que tenían antepasados que trabajaban en el lugar o que de alguna manera se encontraban vinculados al lugar. Así que queremos que esta expo sea un recuerdo de todas esas situaciones que han tenido ellos en su niñez o quizás sus familiares cercanos. Y que contemplen un grato recuerdo, un grato momento para todos quienes visiten la expo. Y quienes no conozcan esta zona de la ciudad, ya sean vecinos del lugar o gente de la región, queremos que también tengan una hermosa imagen propia de los galpones que tenemos disponibles en ese lugar. Que tienen una arquitectura muy hermosa, muy llamativa, que también queremos poner en valor. Me decía el Intendente que hay un sector para estacionamiento. Ahí estamos contemplando la idea de que se haga el estacionamiento en la playa de camiones ubicada al norte de las vías del ferrocarril. ¿Ya se sabe el número artístico que va a haber? No, eso aún no lo tenemos en gestiones. ¿Cuántos ya están previstos o por lo menos... Preinscritos. Preinscritos. Preinscritos tenemos por encima de los 200 personas. 200 comercios, instituciones, artesanos, porque armamos una inscripción general. Y estamos en el orden de los 50 artistas más o menos que se han inscrito. Así que la verdad que la convocatoria es muy exitosa. Esperamos poder armar algo muy hermoso. Que todos tengan lugar, que todos puedan exponer su arte, su servicio, su producto. Que puedan conocer un nuevo socio, que puedan hacer un nuevo negocio. Y si no, que puedan mostrarle a los vecinos de la ciudad y de la región que están presentes acá y que tienen ganas de trabajar y de hacer por la ciudad. ¿Va a ser como las anteriores oportunidades de acceso libre y gratuito? Por supuesto, sí. Sí, eso lo vamos a mantener. Es una política que ya está establecida de esa manera. Queremos que sea accesible para todos. Como decía Natalio, es la gran fiesta de la ciudad. Y creemos que la mejor manera de que se sienta como tal es dejar la entrada libre y gratuita para todo público. El Intendente, teniendo en cuenta que cuando vino el Gobernador a inaugurar las obras del parque, usted también dijo que era muy positivo que el parque se haya puesto en valor. ¿Por qué no se hace en el parque? Porque más allá de toda esta información que están brindando, de la emotividad que causa los sentimientos de los rufinenses, el viejo Molino. Bueno, nosotros contemplamos esa situación y hace varios años que se viene debatiendo en el equipo de trabajo con nuestros funcionarios y escuchando y aceptando las opiniones de varios vecinos, como ustedes lo han manifestado. Lo que nosotros entendemos es que, dada la infraestructura del parque y dada que la distribución de los stands que se puedan instalar y la cantidad, la forestación que está establecida en el parque, la instalación de cables subterráneos, había que hacer, el parque recién está, hay que terminar de mejorar algunas cuestiones en el parque y puntualmente este año entra en obra en brevísimo tiempo con respecto a asadores, pinchos y demás, o sea que todavía no terminó la puesta en valor del parque y nosotros teníamos que estar interviniendo con cables subterráneos, digamos iluminación y otras distribuciones con respecto al eléctrico. Y en este caso, en este lugar tenemos mejores condiciones hasta ambientales porque también tenemos en puntos de comparación con las anteriores, aquí tenemos disponibilidad de agua, disponibilidad de tensión con respecto a lo eléctrico, accesibilidad en pleno centro, prácticamente, sombra, algunos resguardos edilicios, aleros y una diversidad aún mayor que la que podríamos tener en el parque, excepto que querramos usar la pileta para hacer alguna destreza acuática, pero en este sentido, digo, nos gustó más la idea de innovar en este lugar dado que el parque todavía tenemos proyectado la puesta en valor y el ingreso a obra con respecto a estos arreglos que tenemos que hacer. Y después, bueno, hay que romper en el parque, digo, ¿no? Hay que romper el césped en algunos lugares para trazar todo lo que es la extensión eléctrica que necesitamos, cosa que acá sería parte de la infraestructura que quedaría a futuro. Como ustedes sabrán, ya lo hemos comentado, este predio está en una intención de compromiso de donación hacia la municipalidad como patrimonio a resguardar para la misma y para que quede para nuestro haber municipal, para los vecinos y poder utilizarlo para también otras actividades, como decir, bueno, estamos poniendo el motorcito en marcha de este vehículo que estamos tratando de establecer como prototipo a futuro del diseño integral que teníamos pensado y hay algo ya escrito, algo diseñado con respecto al uso futuro más allá de pensar en abrir la calle, digamos, San Martín, Boulevard San Martín que conectaría todo lo que es el Barrio Jardín, Calle Ayacucho y también es darle luz a este lugar, era un lugar que estaba apagado, luz en el sentimiento de la luz, de la vida, de lo recreativo y serían algo que realmente funcionaría en simultáneo jamás se dejó de usar el parque mientras nosotros en los tres días estos brillantes que veníamos teniendo consecutivamente año a año cuando celebrábamos la Expo Rufino es visibilizar las capacidades individuales puestas en tres días en un mismo lugar para que todos conozcan lo que hace el otro y lo que realmente somos capaces y lo que se ha transformado la comunidad, la ciudad, el emprendedorismo, lo comercial, lo industrial, el campo y la ciudad, digo, poder disponer una máquina de alto porte llámese cosechadora, tractores, sembradoras, desde una manga, una balanza o lo que fuere, digamos la cabeza de dejarlo en forma fija y en el parque estaríamos alterando la infraestructura del diseño actual que tiene, más allá de que está por ingresar en obra, digo, ¿no? porque queremos seguirlo poniendo bonito, 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 bonito para que realmente todos los rufinenses sigamos disfrutando, inclusive el natatorio todo lo que es la pileta mediana, tenemos un proyecto que en los próximos días también vamos a estar incorporando un juego, un juego acuático para que los niños, adolescentes puedan disfrutar y no se tengan que ir a Mar del Tuyú, a Mar del Plata y lo tengan en Rufino, digamos, esto es un poco la intención, digamos que en nuestra ciudad, poquito a poquito, pasito a pasito, vayamos teniendo las cosas que deseamos y que todos tengamos al alcance de la mano cómo usarlo y disfrutarlo, como en este caso, la pregunta que ustedes hicieron es, ¿va a seguir siendo de la misma manera que venía siendo? Sí, va a ser, nuestra intención es balancear, compensar, digamos, la inversión que nosotros hacemos todos los años, interrumpida por la pandemia con respecto a lo que es la Expo, la muestra más importante y en este año con más razón, con el doble o el triple de expectativa tenemos que esto sea algo mucho más abarcativo, mucho más amplio y que dé las mismas oportunidades de disfrutar como venían siendo las anteriores entonces, digamos, creo que esto es algo que cuando uno ve le puede tocar, puede palpar materia real de lo que realmente tenemos alrededor nuestro y a veces la vorágine diaria del día a día no nos permite, ni a nosotros, ni a los niños ni a alguien ver el despliegue o lo que hace el otro en particularidades privadas con respecto a lo que es comercial, artesanal, agroindustrial y creo que esto para nosotros, digo, es brillante nos genera esa cuota aparte de felicidad infinita poder estar trabajando, descomprime, descontractura, motiva, aglutina trabajar en una Expo, une, trabajar en una Expo para nuestra ciudad es poner un punto en común, en confluencia, convergen las voluntades individuales para que el 19, 20 y 21 de noviembre estemos festejando olvidándonos al menos por tres días de todo el carriover que traemos con respecto a la negatividad que hemos pasado estos últimos años atrás y la verdad que para nosotros somos motivo, esencia pura de la felicidad que buscamos permanentemente en la gestión pública para nosotros, para toda la comunidad Quiero preguntar si hay que hacer algún tipo de refuerzo en lo que es toda la parte de instalación eléctrica para abastecer, digamos, a todos los estandes todo lo que significa Ahí, con respecto a eso, digamos ya está el cálculo técnico hecho y se va a individualizar a través de seis o las que hagan falta digamos, bajada aprovechando que también disponemos de preensamblado y tenemos la atención necesaria para no sé, darle electricidad a Venado Tuerto vamos a vamos a reforzar No, bueno, pero por eso deben hay que hacer Hacemos bajadas individuales especiales, digo parecido, similar, semejante a lo que fue la Expo en los años anteriores se tendía a un cable subterráneo le vamos a poner un mamotreto abajo tierra porque sabemos que andan los chicos malos por ahí robando cable pero la idea es hacer y tomar las precauciones del caso iluminar el sector instalar soterrar, digamos todo lo que es el cable subterráneo y también hacer las bajadas individuales que consisten en un tablero individual para cada área independizando inclusive el alumbrado público del uso independiente del stand tenemos disponibilidad de agua que en aquel predio en la cual nosotros desplegábamos la Expo no no teníamos la disponibilidad o sea que teníamos algunos otros servicios la accesibilidad y tenemos también como dijo Mariano la posibilidad de ampliar aún más nosotros la expectativa es tratar de superar ampliamente los 250 stand pero más allá de lo que hoy está planificado tenemos un plan B para ampliar aún más si se intensifica la demanda como viene siendo hasta ahora porque digo tenemos mayor posibilidad de ampliar la muestra primero porque tenemos una playa pública donde podemos reordenar el estacionamiento de uso habitual que tenemos hasta hoy y redireccionarlo al estacionamiento en estos tres días para los vehículos de menor porte donde la playa ya la semana que viene va a estar se van a estar haciendo los trabajos perimetrales con el tejido olímpico y bueno va a estar en mejores condiciones de las que tenemos hoy y quedaría ese estacionamiento para uso local o regional gente o personas instituciones expositores que vengan de otras localidades nada más y nada menos que a 100 120 metros entonces bueno también permitiría un ordenamiento barrial del tránsito que generalmente por ahí cuando había principalmente el día de más concurrencia un espectáculo por ahí veíamos sobrepasado al ordenamiento en el estacionamiento vehicular con respecto a la convivencia ciudadana en el barrio y en este caso también hemos pensado en eso y creo que bueno estamos en mejores condiciones estamos mejor parados con experiencia recorrida con respecto a lo que veníamos haciendo y por supuesto cualificando digamos todo el equipo de trabajo viene viene sumando este trabajo ideas compromiso y también bueno de todas las áreas interdisciplinaria interinstitucional pero bueno yo no me quiero extender demasiado le dejo la palabra a Mariano para que onde más en detalle con respecto a esto ¿cómo ha sido los vecinos? ¿con respecto a la limpieza? general a instalar la expo en ese lugar y del barrio están chochos digo primero que le sacamos ratones digamos ratones gorditos ahí no acá lo que tenemos es con respecto a una una cuestión positiva con respecto a la anterior tenemos reparo tenemos sombra tenemos más servicio más iluminación o sea va a ser un lugar muy apreciable y para disfrutar en condiciones mucho más amplias de la que quizás teníamos donde la habíamos estado realizando anteriormente pero los vecinos chochos digo eso como dije anteriormente un lugar donde se le está dando luz era un lugar apagado de confluencias negativas nocivas en términos ambientales porque digo de roedores hasta todo lo que podía acaecer en ese lugar a lo que se está viendo hoy una puesta en valor una limpieza extrema para un fin digamos mucho más que positivo un fin de convocatoria y despliegue de confluencias que tiene que ver con los artesanos artesanías locales regionales provinciales y nacionales porque vienen de todo de distintos puntos cardinales del país a mostrar a nuestra ciudad también empresas desde la más pequeña a la más grande a mostrar lo que tiene para ofrecer al mercado y también lo institucional lo institucional que tiene que ver desde un club de barrio hasta alguien que pueda mostrar en particular algo que desee compartir con la comunidad y los vecinos digo ¿la materia va a quedar? si lo que está queda todo la idea es a futuro bueno ya se han refaccionado se han puesto digamos a trabajar el equipo con también los trabajadores municipales que están a full time todos los días mejorando un poquito más y se ha reutilizado en esta economía circular ambiental con respecto a todo lo que fue la escamonda limpieza derrame y demás de ejemplares añejos que están en el lugar como puede ser un ombú un alcanfor una palmera se ha reducido a través del chipeado o sea que eso no se destinó digamos a disposición final a una caba añadida por el estilo sino que el 80 90% que era reutilizable se convirtió en chip para ser esparcido y poder también reutilizarlo ¿va a quedar la casa administrativa en la esquina? sí esa casa la vamos a mantener o sea todas las construcciones existentes que son las que ahí en el plano se ven con ese sombreado rayado eso se va a mantener todo en este momento se va a mantener todo le vamos a hacer una limpieza una puesta de valor bueno como decía Natalia ya se ha hecho un trabajo muy intenso de poda y próximamente vamos a hacer también las nivelaciones correspondientes quiero aprovechar este momento para que invitar a los medios que en algún momento coordinemos podamos hacer una recorrida por el predio y puedan verlo con sus propios ojos porque realmente una cosa es que a uno se lo cuente y otra cosa es pasar o acercarse al lugar y verlo el cambio es significativo como decía Natalia una parte del cambio se puede ver en estos días se ha hecho el retiro de unos canteros que estaban en la esquina de Ayacucho de Italia se ha trabajado en nivelar y acomodar las veredas y esos cambios que han arrancado por esa parte van a continuar en los próximos días como decía Alejandro que preguntaba acerca de la iluminación vamos a hacer un trabajo importante para que el predio esté bien iluminado no solo de manera funcional sino que también con un criterio estético que ponga en valor cada uno de los activos que tenemos en esa zona dado que ahí pudimos mantener una gran parte de la vegetación que suma muchísimo y también con el plus de la fachada del ex molino que es realmente muy hermosa ¿los 20 reflectores que compraron van a ser distribuidos o van en un sector? ¿los 20 reflectores? ¿cuáles? me lo comentó Arturo de que habían comprado 20 reflectores ¿qué te largas a hablar Arturo? ¿qué te tenés que meter? yo lo que le dije fue que iban a trasladar 20 luminarias sí, sí algunas algunas luminarias se van a se van a estar colocando siempre te invitaba con la nota de manera de manera parcial se van a estar colocando ahí para mejorar lo que es la iluminación del predio y la vereda de la calle Italia que estaba una máquina trabajando ¿cuál es la idea? por el momento la idea es dejarla acomodada que quede más nivelada mejores condiciones en las que estaba pero como mencionaba Natalio no está descartado que eso también se utilice como espacio para ampliar la zona de exposiciones atenta a la demanda que tengamos y a la distribución de los stands cabe mencionar que ese plano que tenemos ahí es una cuestión un poco preliminar como para poder ir trabajando a la fecha y iniciar lo que es la comercialización pero por ejemplo un detalle importante que no tenemos en ese plano es delimitada las plantas que tenemos así que ahí vamos a tener que hacer un replanteo de las plantas existentes y también con una mira paisajística porque tampoco es cuestión de poder utilizar el lugar hacer algo que se tape un activo paisajístico muy lindo que tengamos así que no descartamos que se usen eventualmente las veredas ya sea por la calle Chacabuco o Italia para ampliar lo que es la zona disponible para poner esta en disposición bueno de esta manera le damos por terminado agradecemos la presencia queremos mantener esta idea de como decía Natalio de felicidad estamos todos contentos esperemos que ya desde este momento empecemos a vivir la Expo cada uno del lugar los esperamos a todos a los comercios las industrias los visitantes gente de la región Rufino tiene mucho para mostrar tiene mucho para dar así que aquí los esperamos bueno y los esperamos a ustedes siempre hay un lugar para todos los días los periodistas para los periodistas esos tres días poder estar los esperamos a todos poder compartir en el lugar compartir con nosotros los vecinos la región y también bueno más allá de la muestra disfrutar un día tres días digo de de relax y compartir vivencias que quedan también en el haber de nuestra historia en la memoria digo ¿no? los viejos se van a pintar y si hay alguien que no está de acuerdo lo encerramos adentro de un silo y lo dejamos por una semana ahí los hilos por ahora se van a hacer algunas refacciones digamos superficiales para la expo después lo demás entra en una planificación más de mediano y largo plazo pero por ahora se va se va a reacomodar tampoco le queremos sacar la mística que tiene hasta hoy digamos toda la ornamentación y arquitectura digamos que tiene hasta hoy digamos a usarlo como como está y y bueno tratar de de sacarle digamos el provecho digamos más significativo con respecto al lugar digo ¿no? provecho en el sentido de poder disfrutarlo poder apreciarlo y que las familias rufinenses de la región puedan venir a recordar cuando transitaban por ese lugar en un en estos días tres días de fiesta que vamos a tener en Rufino y decirles también a toda la comunidad y a ustedes que nos ayuden nos ayuden a transmitir este hecho tan significativo tan importante para los rufinenses digo no nos olvidemos que Rufino fue la fiesta históricamente la fiesta nacional de la ganadería que un día se perdió y no está en nuestro ADN que las el patrimonio cultural de la humanidad se pierda que tiene que ver con nuestra esencia con nuestras raíces la producción desde una espiga de trigo girasol una mazorca de maíz una máquina la nueva tecnología que tenemos hoy digamos este la mecatrónica lo que va apareciendo también volcarlo a ese lugar como iniciativa de los cambios significativos que está que está teniendo la humanidad en el mundo y también desde Rufino digo porque no desde Rufino queremos aprovechar y maximizar capitalizar e internalizar estas cuestiones porque digo también más allá de trabajar incansablemente todos los días tenemos el derecho como funcionario como ciudadanos de Rufino y la región a tener estos tres días para conmemorar para disfrutar y tener en nuestro haber el sentido de pertenencia de revivir todo lo que tenemos y disfrutarlo tres días al año para encontrarnos y compartir estos lazos de vecinos amigos conocidos familiares en este lugar tan preciado que esto digamos como sabemos decir en nuestras reuniones recién arranca gracias gracias a ustedes y un abrazo los esperamos